Salve o manta Nereida que asomas al océano tu espléndida paz Salve o puerto de amor y trabajo, salve o tierra de gracia y de paz Ascender sin peldaños de sangre y volar sin las alas del odio Tales fueron o manta los rasgos de tu mando triunfal episodio Como rosa el batón que por ley tiene al fin que rasgar su capullo Así tú te expandiste al impulso de un anhelo muy justo y muy tuyo Y aquí estás flor abierta al progreso Flor que el nauta se acerca a admirar Rosa blanca que aromas las brisas del jardín politromo del mar Pueblo exceso ya nada podrá detener tu adelanto fecundo Pues tu empujes de aquellos que integran el viril dinamismo del mundo Quienes a él se opusieran serían cual muñecos de un burdo guillón Espantando a las aves que vuelan hacia tierras de mayo y de sol Salve o manta Nereida que asomas al océano tu espléndida paz Salve o puerto de amor y trabajo Salve o tierra de gracia y de paz Ascender sin peldaños de sangre Y volar sin las alas del odio Tales fueron o manta los rasgos De tu mano triunfar episodio Y por eso la fecha del 4 De noviembre es un signo ejemplar Simboliza la blanca victoria Que los pueblos debieran ansiar